¿Qué es la producción de Chaco? La verdad que en primer lugar es muy importante siempre cuando se trata de la producción chaqueña, producción agrícola por sobre todas las cosas, con gran presencia en todo el territorio provincial y en este caso donde se va a comenzar el proceso que implica la primicia en la cosecha de girasol, una cosecha que generalmente por los tiempos implica primicia en la provincia del Chaco y que en esta edición sea la bolsa de comercio del Chaco quien tenga toda la coordinación, la verdad que nos llena de orgullo. Es un reconocimiento importante a toda la producción chaqueña, a los productores chaqueños y por supuesto a esta entidad que durante estos 12 años ha logrado un posicionamiento siendo la entidad más fuerte del norte en materia de entidades y de movimiento de activos financieros y la verdad que nos llena de orgullo poder estar acompañando y que sea la sede en territorio provincial. Nosotros ya identificamos en el caso de girasol más de 180.000 hectáreas efectivamente sembradas a pesar de los efectos de la sequía, duplica o más que duplica el volumen de siembra de la campaña anterior en términos de girasol que también había sido muy afectada por la sequía y entendemos que esto también tiene que ver en gran parte por diferentes instrumentos que se ponen en marcha. Trabajamos financiamiento de capital de trabajo a pequeños y medianos productores durante el mes de mayo y junio. Esto permitió poder avanzar fuertemente no solo en la siembra de girasol sino también en la siembra de trigo. Una siembra de trigo que es la más extensiva de los últimos 13 años con un gran potencial de transformación hacia el resto de los helabones de la cadena puntualmente del trigo y harinas, pastas, panificados. En este sentido, por supuesto, la presencia del Estado es fundamental en este acompañamiento que se requiere para sostener la producción agrícola incluso a pesar de los efectos que todos conocemos de la sequía durante el año 2020 y 2021, que las últimas lluvias no han cambiado la realidad y esto implica poder articular acciones permanentemente con el sector productivo como es el caso de la puesta en marcha de esquemas globales de seguros multirriesgos. Seguros multirriesgos que implica cubrir 6 siniestros que si un productor requiere cubrir los mismos, los 6 siniestros de manera individual, no existen pólizas disponibles en el mercado, eso son solamente para operatorias generales. La provincia de Chaco ha sido pionera durante el año 2020 en la producción de girasol con este tipo de herramientas, lo estamos repitiendo durante este año. Están dadas las condiciones para que también lo podamos hacer en un esquema similar para la producción de algodón con la duplicación del fondo algodonero de la ley 26.060 y esto nos permite poder atenuar aún más los efectos climáticos sobre la producción primaria. Por supuesto que el escenario ideal no sería estar atravesando esta sequía con instrumentos de protección de seguros, pero no obstante existe esta posibilidad de un Estado activo articulando con las distintas entidades, incluso en este caso con la Bolsa de Comercio del Chaco y que permite generar instrumentos de esta característica de dar mejor previsibilidad y un escenario diferente a cada uno de los productores.